Aleluya Gracias por esta oportunidad, maestro Gracias ella hasta ahora Mi padre es un rey muy rico en paz En fienes caudales de inmenso No quiero Su oro diamante no puedo contar Tesoro que nadie podrá conceder Su oro diamante no puedo contar Tesoro que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Yo soy el hijo de un rey Por eso yo le canto Lléname de tu presencia, lléname, maestro Mi alma te alaba, mi alma te canta El hijo de Dios Mi buen salvador Al mundo viviendo muy pobre vivió Hoy reino la gloria Hoy reino la gloria, gobierno de honor Hoy reino la gloria, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Y mientras que llegue Y mientras que llegue yo puedo cantar Soy el hijo de una gloria, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Gracias, gracias, gracias Señor Jesús Gracias Padre, gracias Señor Por eso te amo Por eso te amo Porque tú me has ayudado Señor Tú me has ayudado